de la comunidad científica en Puerto Rico piden se activen medidas adicionales quizás más restrictivas en torno a la orden ejecutiva en las últimas horas el colegio de médicos de Puerto Rico la asociación de hospitales del país y la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico han reclamado del gobierno acción lo antes posible el gobernador está observando la situación pero además por separado integrantes de ex integrantes del grupo asesor científico del gobierno de Puerto Rico han insistido también en estas medidas más restrictivas a torno con la espiral estadística que han sufrido los casos de COVID en Puerto Rico ciertamente la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico ha tenido un lugar importantísimo yo diría que prioritario predominante en esta discusión pública y tenemos hoy a gran parte del liderato de esa organización la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico que han resumido y recomendado una serie de medidas en un comunicado urgente a la comunidad puertorriqueña mi nombre es Luis Penchi esta es la revista de medicina y salud pública con un informe especial sobre este tema con nosotros el presidente de la sociedad el doctor Lemuel Martínez bienvenido doctor gracias por estar con nosotros gracias por el tiempo Humberto Guillot que es el vicepresidente de la organización también infectólogo saludos doctor gracias gracias por la invitación buenas noches agradecemos a Marieli Otero quien es la secretaria de la organización y también es infectóloga bienvenida doctora qué tal buenas noches gracias por la invitación un placer y se nos une también la doctora Janet Torres quien es infectóloga pero es infectóloga pediátrica y además es miembro también de la junta de directores de la sociedad bienvenidos todos gracias por la aportación que hacen al país yo como ciudadano común y corriente periodista del montón les les diría también muchas gracias por ser valiente y decir lo que hay que decir en este momento el gobierno no ha tomado todavía decisiones mientras hacemos este programa está en espera de ver más hay que ver hay que esperar más o no hay que esperar más hay que tomar las acciones ya doctor Lemuel Martínez no sin duda nosotros estamos haciendo lo que nos motiva a hacer este comunicado de Alerta que ya estábamos viendo que el número de casos estaba disparando y nosotros sabemos que hay una correlación de casos que después un tiempo después siete a diez días entonces conlleva hospitalizaciones que entonces que después lleva a las muertes y pues desde hace tiempo nosotros hacemos mucho de que nosotros queremos tratar de reaccionar temprano ante las situaciones para evitar crisis y pues definitivamente nosotros después que tenemos unos números bien bajos históricos prácticamente de hospitalizaciones empezamos a ver que empezaron a subir lentamente junto con los casos y definitivamente que ya llegó el momento donde estábamos viendo que inclusive los que se estaban hospitalizando personas que no estaban en el en el bracket de edad que solamente veíamos personas más jóvenes el promedio de edad que yo estaba teniendo la semana pasada 46 años nosotros no teníamos esas personas no las estamos viendo tan enfermos así que definitivamente que ha sido el conjunto de cosas que estamos viendo en los hospitales y lo que estamos viendo en las estadísticas los que no verdad nos trae a la preocupación de que definitivamente es un tema que tenemos que traer a la mesa tenemos 500 casos 500 600 casos diarios ahora por ahí están ese es el ese es uno de los de los verdad de las cosas que estamos viendo realmente estamos viendo que ese número puede ser de molecular pero hay un grupo importante 200 casos adicionales 300 que son de pruebas antígenos que son pruebas directas y esos pacientes una vez tienen pruebas antígenos no no todos pasan a hacerse pruebas mortulares por eso que cuando vemos los casos en sumatoria si uno remueve los serológicos estamos viendo mil casos diarios y esa es la parte algunas veces más y esa es la parte que estamos haciendo verdad el llamado porque hay que ver la data como como está funcionando antes ustedes no veían esos casos porque esas pruebas estaban disponibles a medida que están más disponibles y las usamos más identificamos esos casos pero son casos activos casos de que detectan pruebas que detectan el virus de manera directa así que esos números hay que tenerlos en contexto no solamente son los los molecular sinos no solamente esa sumatoria de casos es el que nos preocupa bueno también ex integrantes de la coalición de la antigua coalición científica que asesoraba a la gobernadora wanda vázquez se han expresado en las últimas horas abogando por mayores restricciones en la orden ejecutiva ahí está en segundo kiliquini en el rector del recinto de ciencias médicas de la universidad de puerto rico juan carlos reyes que por ejemplo está abogando por ampliar significativamente y en varias áreas las restricciones e incluso ampliar el toque de queda y el doctor humberto yo que está con nosotros ahora catedrático asociado del departamento de medicina y profesor del departamento de microbiología zoológica médica del recinto que también está pidiendo acción doctor gracias por estar con nosotros una vez más que usted cree que el caso bueno lo que hemos visto es que el número de casos como estaba comentando el doctor martínez ha aumentado y está pendiente nos preocupa sobre todo la aceleración que ha tenido la vertiente la pendiente en las últimas semanas así que es preciso tomar acción en este momento para evitar que los casos sigan aumentando si seguimos el ritmo actual se proyecta que en los próximos 10 14 días podríamos estar viendo 800 a 1000 casos confirmados con prueba molecular que a eso entonces habría que sumarle las pruebas de antígenos y las pruebas serológicas lo cual entonces podría llevar a números mucho más altos en el lugar actual histórico no o sea o sea el peor momento como quiera en términos de pruebas moleculares nos aproximamos a otro momento en el cual también tuvimos bastantes casos y todavía el número de pacientes hospitalizados no ha llegado al máximo que hemos tenido o sea en este momento no cree no queremos causar alarma todavía hay espacio en los hospitales pero tenemos que tomar acción ahora para evitar que en las próximas semanas podamos llegar al momento en que hay un colapso de los sistemas hospitalarios la preocupación cuando siguen aumentando el número de casos que ocupan las camas de hospital las camas de unidades de cuidado intensivo y los ventiladores lo que preocupa es que esto no afecta solamente a los pacientes que están diagnosticados con cobit sino que los pacientes que están siendo diagnosticados con otras condiciones que potencialmente son tratables como por ejemplo infartos al corazón apendicitis otras condiciones intra abdominales infecciones de piel que pueden ser curables con un tratamiento adecuado estas personas entonces no pueden acceder al tipo de tratamiento que se necesita y estándar de cuidado en eeuu y en puerto rico y entonces este tipo de personas podría haber un excedente en el número de muertes no solamente vinculables a cobit sino por otras condiciones porque no pueden acceder a los tratamientos a los cuales estamos acostumbrados administrar yo creo que cada vez que hablamos de medidas restrictivas obviamente hay mucho temor en la ciudadanía nosotros entendemos que nosotros pasamos por unos momentos históricos en ese cierre primero que hubo total en marzo que fueron bien angustiantes los días que pasamos en ese momento sin embargo no estamos recomendando llegar a un cierre total como lo que hubo en ese momento tenemos que entender que en el momento que hubo el cierre total en puerto rico no había una infraestructura para hacer pruebas los hospitales no tenían la infraestructura para recibir a los pacientes no teníamos tampoco conocimiento de cómo tratar la enfermedad se estaba experimentando con unos medicamentos hoy en día hoy en día el panorama ha cambiado ha cambiado notablemente porque si tenemos infraestructura de pruebas tenemos nuevas pruebas que no habían en ese momento como por ejemplo las pruebas antigénicas que se unen al tipo de pruebas diagnósticas que tenemos hoy en día tenemos un tratamiento aprobado para cobit para el tratamiento de cobit que remdesivir tenemos ciertos tratamientos que es para evitar complicaciones como los anticuerpos monoclonales y tenemos otra serie de estrategias como la el plasma convaleciente así que hoy en día el panorama es diferente porque tenemos unas armas y además de eso tenemos la vacunación pero sí pero usted sí recomienda medidas pero lo que quiero decir es que no tenemos que llegar al cierre que hubo en marzo pero sí entendemos que hay que hacer unas medidas adicionales porque de continuar esta pendiente en aumento entonces nos preocupa mucho lo que puede ocurrir en las próximas 23 semanas en términos de la capacidad hospitalaria y también en el número de muertes hasta ahora habíamos visto el aumento en el número de casos pero no habíamos visto un aumento significativo en muertes hasta el día de hoy por ejemplo que se reportaron 12 muertes y tenemos mucho temor de que este patrón de aumento porque usualmente las muertes se empiezan a ver dos a semanas después de que se ve el repunte tenemos temor de que está esto que acaba de ocurrir hoy que se reportaron 12 muertes sea entonces la norma de ahora en adelante y ocurra como en otros momentos que vivimos en los cuales estábamos lamentablemente acostumbrados a ver un número significativo de muerte reportada diariamente y tenemos que evitar que eso ocurra penchi de hecho alguna gente tenía la expectativa de que no tuviéramos tantas muertes ya esa expectativa en las últimas horas pues se hizo salir agua porque la expectativa era que no tuviéramos tantas muertes porque estaba atacando el virus más recientemente a personas de menor edad más jóvenes y entonces porque las personas más vulnerables se han ido vacunando así que esa expectativa o sea aún cuando son jóvenes están algunos muriendo sí adelante este doctor y después voy con maría leotiro para que me diga como nosotros somos infectólogos estamos trabajando directamente en el hospital la tendencia que hemos visto es esa que hemos visto un cambio en el patrón de edad de ver personas de 70 y 80 años ahora vemos unas poblaciones mucho más jóvenes y que incluso llegan a necesitar ventilación mecánica la doctora otero nos puede abundar en ese sentido doctora y estas personas no son más fuertes por ser más jóvenes o sea sí buenas noches bueno primero que nada tenemos que recordar que las personas de mayor edad que tienen unas comorbilidades como diabetes presión alta fumadoras si tienen más riesgo de tener complicaciones por kobe pero el kobe no discrimina igualmente la persona joven de 40 años sana atlética puede morir por kobe y puede tener complicaciones por kobe y morir porque el kobe no discrimina él no tiene una tarjetita en su verdad en su genética es decir solamente voy exclusivamente a causar la mortalidad de las personas mayores diabéticas hipertensas así que no hay discriminación entre la persona que puede fallecer o no si una está más predispuesta que otra pero no no verdad no no eso no garantiza nada esto estamos viendo la infección y la mortalidad ahora en las personas más jóvenes como usted mencionó pues las personas mayores ya se han ido vacunando así que hemos visto a su vez que si la vacuna funciona porque esa población ahora mismo está más protegida con la vacuna contrario a la población entre 40 o 50 años donde por ejemplo en mi práctica privada la persona mayor que tengo ahora mismo tiene 63 años y no se ha vacunado sea que si el promedio de edad está bastante jóvenes y no necesariamente son personas con comorbilidades hipertensas o diabéticas esto es bien importante porque quiere decir que ahora tenemos una población joven funcional trabajadora que están los hospitales que la recuperación de kobe es prolongada que algunas personas si están en ventilación puede ser hasta 65 días y que esa persona esas personas jóvenes a su vez entre 40 a 50 años por no haber unas restricciones a lo mejor de lugares donde concurre mucha gente como cines galleras etcétera pues lamentablemente también infectan a sus hijos y a lo mejor por eso estamos viendo un aumento de los casos pediátricos sea que es un círculo vicioso entonces tengo en mi clase trabajadora ahora infectada que como quiera la economía se va a ver afectada porque la clase trabajadora en la que ahora mismo se está viendo más afectada pues son los entre 40 a 50 años sé que esto es un círculo vicioso que el momento en el control infecciones tenemos que hacer medidas proactivas no reactivas y no vamos a esperar que tengamos dos mil casos diarios para entonces decir si vamos a tener medidas más restrictivas porque no estamos siendo proactivos estamos siendo entonces reactivos y ahí es un pecado verdad para para las cuestiones de control de infecciones o controlar una pandemia como como estamos ahora mismo todos queremos volver a la normalidad pero todavía la normalidad no existe hasta que la pandemia la hayamos detenido y de hecho alguna gente también tenía unas expectativas cifradas en el ritmo de vacunación y en que llegó la 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 vacuna Janssen etcétera la verdad es que estamos teniendo básicamente ahora la misma cantidad de vacunas que teníamos antes 100 mil dosis a la semana con ese ritmo de vacunación claro ahora ampliándolo a vacunación de con edades de 16 años podemos atacar significativamente o eficientemente está esta ola que estamos teniendo doctora pero bueno la vacuna es una herramienta más que se suma a todas las otras restricciones que tenemos que hacer que por ejemplo fueron recomendadas en el documento y no podemos ver la vacuna como la solución absoluta tenemos que ver la vacunación como una herramienta más y que a largo plazo nos va a traer la inmunidad de rebaño verdad para ir controlando mejor la pandemia pero mientras no logremos eso las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla siguen siendo primordiales y yo creo que lamentablemente se nos olvidó eso y la gente se llevó un mensaje erróneo porque por ejemplo tuve hoy un caballero que si es de mayor edad que si está vacunado formalmente y que si adquirió a kobe y cuando le hacen la entrevista el paciente verbaliza que él como está vacunado pues él le usa su mascarilla aún sabiendo que tú venía contacto con personas de kobe positiva es la para que ustedes vean que tuvimos esa sensación falsa de seguridad o no se supo llevar el mensaje adecuado de que como quiera teníamos que seguir con las otras medidas verdad de prevención de del virus quiero pasar a mí si quiero pasar ya mismo a las recomendaciones que ustedes hicieron pero quiero seguir con la gente joven y tenemos a la doctora janet torres que es un nombre bonito pero peculiar gracias doctora los los niños también se están infectando el presidente del colegio de médicos estar suma que es pediatra sumamente ocupado por la situación y además hay niños en cuidado intensivo y el respirador cómo estamos con eso doctora si en la pasada en los pasados días hemos visto un aumento en el número de casos pediátricos y dentro de los pacientes que están con enfermedad severa son adolescentes así que la edad un poquito más grande ya cercana a lo que es el adulto joven y esos son los que están en cuidados intensivos o requieren un cuidado más dirigidos hay más de 20 en el país hay más de 20 en el país con esta condición más de 20 pediátricos si más de 20 pediátricos en cuidado en cuidados intensivos no en cuidados intensivos entiendo que hay entre 4 o 5 4 5 muy bien si si hay pediátricos general hay un poquito más hay que recalcar que los más pequeñitos a veces terminan en el hospital no necesariamente por el COVID es porque tienen la mayor riesgo a deshidratarse no están comiendo bien y por eso están en el hospital no necesariamente por severidad de de enfermedad por COVID en mi experiencia los casos que he visto recientemente en los pasados días es contagio familiar y es lo que se ha visto a través de toda la pandemia el paciente pediátrico se contagia porque en su núcleo familiar hay algún adulto o alguien que se contagió verdad se ha traído la temática del reinicio de clases presenciales y como que eso es un posible foco es un tema un poco difícil pero eso no está aprobado que sea debido al reinicio de clases doctorado está aprobado bueno en mi experiencia los pacientes que yo he visto con COVID su contagio es porque hay un familiar cercano con enfermedad que lo adquirió en alguna actividad extracurricular actividad privada viaje fuera de la isla no necesariamente asociado a la escuela las escuelas tienen que seguir un protocolo bien estricto basado en las reglas del cdc y que desarrollo departamento de salud así que en mi experiencia y por lo que yo sé al momento no se ha visto brote asociado a lo que estuvo en la escuela doctora y en cuanto a estos pacientes pediátricos la razón por la que se están contagiando es porque hay las modalidades nuevas del virus están atacando también esta población o no no es el mismo modelo de contagio algún adulto en el núcleo familiar pero no es una de las variantes nuevas nosotros sabemos que están estas variantes ya circulando en puerto rico porque hay unos casos que nos ha hecho saber el departamento de salud públicamente que se ha comprobado estas variantes en la isla así que es probable que la situación global que estamos experimentando en la isla de que hay mayores aumentos se deba a que haya unas unas variantes circulantes que están ocasionando porque estas variantes tienen más afinidad a las células y pueden causar mayor infección e invasión sin embargo aunque sabemos que esas variantes están circulando no a todos los pacientes que se diagnostican con cobit se le hace pruebas para ver si tienen alguna de estas variantes así que si sabemos pero cuánto es la penetrancia de esas variantes en la isla podemos teorizar a nivel clínico cuando vemos un paciente que nos parece que sí o no pueda tener una de estas variantes pero no no se hace ese análisis genómico en en cada paciente que ha sido diagnosticado yo quisiera preguntarle al doctor lemuel martínez el presidente de la sociedad como él aprecia que no sé si lo tenemos conectado por ahí lo tenemos como él aprecia la la reacción que ha habido del gobierno y de la sociedad en general a las propuestas las propuestas que que ha hecho como como comunicación urgente la sociedad incluye la cancelación o con posición de viajes a eeuu o con posición a viajes internacional y urgir a la familia a cancelar reuniones y evitar reuniones con viajeros y que el gobierno debe adoptar el modelo de control de viajeros de hawaii ha habido doctor martínez una reacción a esta propuesta de ustedes o no bueno realmente es muy temprano para para saber cuál verdad este si si alguien va a a adoptar algunas de estas medidas la realidad que lo que sí sabemos que el insumo de la comunidad médica ha sido muy bueno sobre lo que nosotros hemos escrito porque definitivamente que sabemos verla y somos realizantes que a la realidad que tenemos unos recursos limitados en esa realidad pues tenemos que empezar también a repartir responsabilidad porque esto es un problema de país y una de las cosas que pues peculiarmente hemos notado que por ejemplo pues en agua y pues es bien estricto o sea las personas que llegan sin prueba llegan al cuarto y el hotel es responsable de verificar que las personas estén haciendo la cuarentena además las personas no pueden salir del cuarto a buscar hacerse la prueba porque están en cuarentena obviamente nosotros podemos hacer un modelo similar y posiblemente hasta irnos a buscar lo que nosotros estamos tratando es de de traer a la mesa diferentes opciones que ya existen en territorio americano donde entonces podemos tratar de imitar lo que ya sabemos que funciona con pocos recursos verdad porque no estamos hablando tampoco de un territorio quizás vamos a decir como novio que tiene unos recursos gigantes estamos buscando algo más similar y definitivamente que nos pareció bien curioso el modelo de hawai donde solamente aceptan por ejemplo pruebas certificadas que es otro problema que se ha visto en diferentes jurisdicciones donde las personas pacifican los resultados así que primero se verifica la el lugar donde se va a quedar y segundo de dónde viene la prueba o sea yo sé de un caso donde la persona llegó con una prueba negativa pero no era una prueba certificada y literalmente no podía salir del cuarto pero no necesariamente era el departamento de salud porque el departamento de salud está en otro en otro target population o sea están evaluando otras personas así que eso se le pasa a los pederos y es una de las cosas que estamos pues trayendo como pie forzado la discusión de que definitivamente sabemos que tenemos un volumen bien grande de turistas más de población puertorriqueña así que si dividimos las poblaciones quizás podemos lograr hacer algo que no solamente sea para ahora nosotros estamos trayendo situaciones soluciones o temas de discusión para el futuro esto no va a durar dos meses más o sea que tenemos que buscar la manera de tener una respuesta que no solamente sea buena sino que sea sostenible así que eso es lo que estamos trayendo a la mesa de discusión y es interesante que el cdc puso a puerto rico en la lista de destinos con alto riesgo y aún así la gente sigue viniendo llegaron 300 mil en los últimos días claro eso es importante verlo o sea definitivamente que nosotros vemos nuestros números pero cuando nosotros miramos los números también miramos los números de otros lugares y esa es una de las cosas que pues yo entiendo que también es algún tema que no hemos quizás tocado grandemente o lo hemos tocado por encima donde realmente cuando uno mira las jurisdicciones de eeuu nosotros no estamos en los primeros 10 o sea y nosotros seguimos también teniendo un tráfico de gente de residentes de puerto rico que viajan o sea que va para ambos lados sabemos que tenemos una preocupación que verla que lo vemos en las redes sociales con con el turismo que no hacen cuarentena pero también sabemos que tenemos un grupo de puertorriqueños que viajan frecuentemente y entendemos que definitivamente nosotros tenemos un deber de informar y en esa información pues si nosotros reconocemos que estamos en un nivel de contagio alto pero también reconocemos que hay unos lugares que nosotros tenemos que empezar a decir a la gente informale que lo eviten de hecho hace ni dos semanas se desea había pasado un comunicado diciéndole a toda la comunidad americana que evitar a viajes internacionales no hace ni dos o tres semanas y de cierta manera esos mensajes si han llegado o sea si han salido pero quizás no han tenido el tiempo de discutirse como salen tantos temas así que nosotros estamos haciendo un resumen de ese tema de viajeros doctor guión esto que nos está pasando ya que el doctor martínez lo trae esto que nos está pasando de una segunda ola o una tercera ola tercer repunte ha pasado en otros lugares del mundo y con consecuencias con medidas bien estrictas o sea ha provocado medidas bien estrictas hay lugares como italia y españa etcétera que encerrado lo que nos está pasando era lo anticipable es decir es cómo se ha comportado esta pandemia en otros lugares lugares ese sentido es normal o no ciertamente si uno evalúa otras pandemias a nivel histórico en esta pandemia también hemos tenido la oportunidad de que como ya tenemos vacunas y tenemos unos medicamentos y unos tratamientos la historia natural de la pandemia se modifica un poco al insertarse estas nuevas variables pero ciertamente se ha comportado como esperábamos al momento de que se diagnostican unas variantes que están ocurriendo en la comunidad eso era esperado este virus de hecho se había comportado con bastante más estabilidad de la que hubiéramos esperado había sido bien estable en combinación en comparación con otros virus que conocemos y esta bola se ha comportado como esperábamos así que esto también nos lleva a ver qué se ha hecho en esos países que han estado experimentando situaciones similares a la que estamos experimentando en este momento y cuando miramos lo que han hecho las otras naciones vemos que casi todas han incorporado nuevamente medidas en cierta medida restrictivas o que se acoplen a donde ellos identifican que están los escapes porque hablamos muchas veces de los sectores económicos no y sabemos que más permisividad en los sectores económicos también trae más socialización así que esto es un fenómeno que ocurre no solamente por los sectores comerciales sino porque al haber más permisividad en la orden como tal también lleva a un fenómeno de socialización que es el que también promueve mayor contagio por eso en nuestro comunicado hacemos unas recomendaciones puntuales a los ciudadanos porque sabemos que la empresa de autogestión cuando la ciudadanía se lo propone puede lograr muchas exitosamente muchas empresas y en este caso no debe ser la excepción si los ciudadanos se lo proponen y evitan unas conductas de riesgo pueden llegar a unos resultados positivos pero ciertamente hemos llegado a ese punto donde no parece bastar el esfuerzo de la ciudadanía se necesitan unas medidas adicionales para poder garantizar que la situación se estabilice y que vayan disminuyendo los números en un futuro cercano uno de los debates sociales jurídicos y hasta políticos un poco más crítico aquí ha sido el asunto del toque de queda usted doctor guío o doctor martínez recomiendan aumentar la vigencia del toque de queda es decir que la gente se guarde en su casa más temprano eso realmente resuelve doctor guío bueno lo que lo que vimos por órdenes ejecutivas nosotros mismos no tenemos que salir de puerto rico tenemos un año completo de órdenes ejecutivas que podemos ver que dio resultado y que no dio resultado y cuando uno identifica esta mañana en centro médico en el recinto de ciencias médicas hizo un recuento histórico y vimos que cuando las órdenes ejecutivas se ponen más restrictivas si había una mejora en la situación en la transmisión comunitaria en los casos identificados incluyendo el toque de queda incluyendo el toque era una de las medidas otros había verdad el cierre total de los domingos el cierre de algunos fines de semana y de igual forma se veía que ciertos eventos por ejemplo día de las madres día de los padres el 4 de julio después los eventos de las primarias las primeras que fueron fallidas porque hubo que repetirla después la repetición los eventos electorales cada vez que hubo unos eventos donde se veía descontrol después redundaba en que varias semanas más tarde había un repunte de casos así que no tenemos que reinventar la rueda ya las órdenes ejecutivas pasadas las vimos y sabemos cómo fueron los resultados en nuestra misma ciudadanía así que podemos revisitarla ver que funcionó hay algunas medidas que son más incómodas que otras hay algunas medidas que a lo mejor no tendríamos que acoplar porque tenemos otros recursos para valernos como la vacunación y otra serie de cosas que se han incorporado pero ciertamente podemos revisitarlas y ver que funcionó y volver a incorporarlo en las nuevas órdenes doctor martínez usted está a favor de que se extiende el toque de queda bueno sí definitivamente que hay un efecto que es más allá del horario o sea hay un efecto en que se modifica conducta o sea que realmente eso eso es lo que de alguna manera sí le llega en la psiqui a las personas a la masa verdad que es recordatorio de que estamos en una situación que no ha terminado esa parte pues definitivamente como dicen el virus no deja de trabajar a la hora que sea pero definitivamente que cuando está ese recordatorio las personas saben que tienen que tomar más control que no pueden estar por ejemplo vamos a hacer una cena de cuatro horas y siguen en tiempo extendido en los lugares o sea si hay un efecto que es innegable y pues ahora mismo decir que no ha tenido efecto pues sería completamente equivocado doctor Otero una de las cosas que más ha impactado de las recomendaciones que ustedes hicieron es nuevamente el asunto de las reuniones familiares el día de las madres que la gente pensó ay por fin voy a poder celebrar un día de las madres no pude tener buena acción de gracias que estuve ahí el día de navidad y el día de san giving a media o no lo tuve de verdad que hay que hay que abstenernos de visitar a nuestras madres el día de las madres y a nuestras abuelas y bueno esto yo quiero recordar que primero que nada también nosotros verdad cuando recomendamos estas cosas tienen que poner perspectiva que nosotros también somos madres nosotros también somos hijos nosotros también somos sobrinos así que también a nosotros verdad poniéndonos en esta posición a nosotros también verdad nos da tristeza no poder tener estas reuniones familiares pero por ejemplo para remarcar a otras pandemias como la de 1918 que duró casi cuatro años verdad esto apenas llevamos un año en esta pandemia y todos teníamos la esperanza de que a lo mejor este día de madres nos podríamos reunir pero yo creo que hay que poner en una balanza que es mejor volver a evitar no reunirme este este día de madres por segundo año para entonces el resto de los años si poder disfrutarlo esto uno tiene que ser bien juicioso y bien cauteloso y si no estamos vacunados todos en el entorno familiar ahí es todavía mucho más que tenemos que evitar esas reuniones familiares esto podemos decir hay todos nos dejamos las mascarillas puesta pero empezamos a hablar empezamos a comer empezamos a tomarnos algo hace calor y ahí vamos verdad esa medida con que nos propusimos que nos íbamos a dejar la mascarilla todo el tiempo ese escenario se va poniendo laxo y ya no pero la vamos a quitar un ratito no vámonos al patio a quitarnos la verdad tenemos que pensar en todo el escenario completo esto si es que es una visita cortita por ejemplo una cortita una visita a servicarro como yo he hecho muchas veces con mi abuelita de 87 años una visita a servicarro te toco la bocina te saludo te beso te suelto los globos de regalitos te quiero mucho y continuamos y eso es como quiera festejar eso tiene que ser así el día de padre eso tiene que ser así la mamá estén vacunada y usted también esté vacunada tiene que ser así tiene que ser así de visita de médico bueno yo personalmente esto personalmente como infectóloga la pienso que con este repunte y teniendo tan cerca la madre considero que sí que debe ser igualmente aunque no sea médico sí buscar otras otras alternativas sí por lo que le expliqué que a veces las medidas se pueden poner un poco verdad un poco un poco laxas en algún momento quiero regresar a las escuelas ya mismo pero también quiero preguntarle a usted doctora doctor Otero sobre sobre el asunto de las iglesias que es otro asunto también bien delicado la recomendación inicial que uno lee en la carta que ustedes enviaron habla de cantar verdad de no de no cantar en reuniones fiestas y no cantar tampoco en los cultos pero también más adelante habla de que hay que evitar las reuniones eclesiales que no sean al aire libre o sea que si mi si mi parroquia no está celebrando una misa al aire libre debo tratar de de verla mejor por 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 internet o si o si mi culto evangélico mi escuela dominical no es al aire libre las escuelas dominicales a veces son difíciles de hacer al aire libre verdad en las escuelas dominicales de biblia no debo ir o sea cuál cuál es la recomendación bueno lo que sucede es que las iglesias verdad tienen con mucha conglomeración de sus fieles y cantar si se ha demostrado que es una de las formas que más predispone para contagiar el virus aún aunque sean al aire libre así que si deciden seguir reuniéndose en sus diferentes iglesias en sus diferentes cultos o en sus diferentes misas no deben el verdad el cantar debe estar prohibido pueden poner un tocado un tocadiscos un casé un cd una musiquita grabada el órgano grabado esto buscar muchas alternativas yo en las iglesias sobre todo limitaría un poco más verdad el 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 cupo esto porque son actividades que predisponen a que haya mucha más gente juntas y como verdad como se dio en el comunicado una de las cosas que sí se recomienda altamente es que se debe evitar lo de los cánticos de los coros porque si predispone mucho a la a que el virus la se disperse y si hemos tenido muchos casos donde se adquiere el virus de esta forma eso incluiría actividades teatrales los teatreros pusieron el grito en el cielo porque los cines los los abrían y ellos no pero lo que va a ser que los actores de teatro están ahí hablando gritando tiene que usar su voz para para proyectar la verdad hay saliva o sea que que eso definitivamente hay que limitar esa actividad diría usted doctora si hay que hay que limitarla y por eso parte de las recomendaciones que se habían dado cuando iban a abrir es que por ejemplo se dejarán las primeras filas sin sin utilizar para que verdad las partículas tengan mucho muchos pias en donde viajar y entonces y por tanto no lleguen al oyente así que verdad una de las recomendaciones sería eso verdad no utilizar ninguna de las filas de del frente que están muy cercanas a los actores si continúan la la medida esto yo antes de continuar yo quisiera decir verdad unas palabras y me disculpa es que aquí hay un pequeño verdad y una de las cosas que me motivó de este comunicado cuando se trajo la idea es que hay una percepción últimamente que el gobierno le ha dejado a los individuos de que cada cual nos tenemos que cuidar cada cual nuestra responsabilidad pero la salud pública de un pueblo es responsabilidad del gobierno si nosotros como individuo podemos contribuir cuidándonos y llevando cumpliendo las recomendaciones que un líder o que un médico no nos deja para cómo cuidar nuestra salud pero la salud pública de cada individuo de cada puertorriqueño es del gobierno así que las medidas las tiene que poner el gobierno y no puede dejar todos en las manos de los individuos para que la pandemia se detenga y para que el virus se detenga un punto esencial un punto esencial ese que usted ha traído el gobierno tiene que tomar el liderato y parece que en ausencia de ese liderato en algunos momentos ustedes están ahí son médicos también son son gente con mucho liderazgo debemos interpretar eso ustedes están en ausencia de de el protagonismo más activo que debería tener el gobierno ustedes están ahí para hacer la recomendación siempre hemos estado pero ahora en este momento verdad alguien tenía que dar el paso adelante pero siempre hemos estado yo quisiera preguntar si adelante adelante una de las situaciones que motivó que se hiciera este comunicado es que percibimos incluso en amistades en personas cercanas a nosotros que había un desconocimiento sobre el repunte de casos sobre la situación de las escuelas trajo una discusión no se cerraron las escuelas porque están cumpliendo con unos protocolos pero al ver que se proseguía la apertura de ciertos sectores económicos hay la duda en la ciudadanía de qué es lo que está ocurriendo y nos dimos cuenta de que de que había que alertar sobre el aumento en números porque muchas personas lo desconocen en personas con nivel académico alto incluso algunos colegas médicos que no son infectólogos o que no trabajan en el hospital no tenían conocimiento no habían caído en cuenta de que el repunte estaba tan marcado cuando uno le lleva la información le presenta los datos y ve lo que está ocurriendo entonces en los últimos días se han puesto más alerta a las comunicaciones diarias sobre el reporte de casos y han podido evidenciar que lo que estábamos hablando es correcto de que si este repunte ya se ha evidenciado no fue una situación aislada de un solo día sino que ya vamos por varias varios días varias semanas en las cuales hemos visto este aumento paulatino sostenido e incrementando en el número de casos diarios que se reportan y que es lo que nos ha llevado esta preocupación a tener que salir sabemos que son medidas que no son cómodas para todo el mundo sabemos que ya estábamos cansados y pensábamos que con la vacunación la situación a lo mejor iba a mejorar en estos meses de cercanos al verano pero nos hemos visto la obligación de transmitir ese mensaje educar a la ciudadanía para que se empoderen y tomen control de la situación Yo precisamente hablando de las escuelas estaba por preguntarle a la doctora Sané Torres se dijo que las escuelas iban a cerrar en sus actividades presenciales por dos semanas podemos encariñarnos con la idea que dentro de dos semanas van a volver a abrir o hay que ya pensar en todo caso en abrir nuevamente presencialmente en agosto ¿Cómo usted ve la situación doctora usted que es infectóloga pediátrica? Bueno esto es un tema bien difícil como pediatra sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos a nuestra población pediátrica la ha afectado grandemente y hay ciertas cosas que no se pueden adquirir no hay destrezas que los niños no pueden desarrollar o tener otras destrezas de socialización de manera virtual así que la educación presencial es de suma importancia para muchas etapas del desarrollo y destrezas que los niños necesitan no obstante se dio el cierre de las escuelas basado en el protocolo actual que desarrolló el departamento de salud para las clases presenciales si es cierto que hay que tomar ciertos parámetros o hay ciertas consideraciones para el modelo de educación presencial sabemos que si la transmisión comunitaria es alta ese personal escolar y estudiantes de esa comunidad están a mayor riesgo de que puedan infectarse y puedan surgir brotes dentro de la escuela así que es de extrema importancia llevar todas las medidas de prevención en el contexto escolar grupos más pequeños, distanciamiento, uso de mascarilla todo el tiempo, todo el personal debe estar vacunado y sabemos que la vacunación es una herramienta sumamente importante en prevención de enfermedad pero no todo el mundo está vacunado todavía no tenemos esa inmunidad las poblaciones de menor edad justo esta semana se empezó con la vacunación de mayores de 16 años solo tenemos una vacuna aprobada para ese bracket de edad de 16 y 17 así que son cosas que hay que tener en consideración dentro de este modelo de educación presencial siendo realistas estamos a mitad de abril a finales de mayo o a mitad de mayo deben acabarse las clases es razonable pensar en que vamos a poder terminar el semestre de manera presencial como incluso están pidiendo escuelas privadas del país o eso está lejos del panorama es bien difícil de tomar esa decisión pero yo no creo tampoco que hay otros sectores dentro de la economía y de lo que es el país que entonces también deben cerrar para frenar esa transmisión comunitaria no solo deben ser las escuelas las que tienen que cerrar si vemos las guías del CDC dice que las escuelas deben ser el último recurso para tú cerrarlo si todas las medidas de mitigación de control de la enfermedad ya no te funcionan así que si tú has establecido ciertos parámetros haces un lockdown o ciertas medidas de control y eso no funciona pues entonces pues nos movemos a la escuela y fue lo primero que se cerró fue lo primero que cerró bueno, a través de la pandemia en sus inicios daycares y centros preescolares funcionaron de lo más bien y no tuvimos ningún brote asociado a esos centros de cuido y eran niños pequeños, menores de 5 años que seguían reglas, se ponían su mascarilla, tenían el face shield y no había ningún inconveniente pero felicitamos la acción de haber cerrado ante este brote comunitario a nivel personal entiendo que era justificable cerrar las escuelas porque habían unos protocolos bien estrictos lo que no nos parece cónsono es que hayan otros sectores económicos que no hayan tomado la decisión de cerrarse también no creo que haya otro ejemplo en la nación no podamos identificar otro modelo en donde no haya lockdown o no haya cierre de otros sectores económicos y ya se haya procedido a cerrar las clases a nivel presencial porque como dijo la doctora usualmente es el último recurso sin embargo aquí ha ocurrido al revés se cerraron las escuelas primero y otros sectores económicos no han cerrado y esa dicotomía, esa no va en la misma línea de dirección en la que se supone que vaya según el CDC Doctor Lemuel Martínez los hospitales el presidente, el director ejecutivo de la asociación de hospitales Jaime Plath dijo en las últimas horas que él calcula que si sigue el ritmo que va de contagio y de hospitalizaciones les queda un mes o tres semanas para que la cosa no se para que la cosa llegue a complicarse de manera que se pierda el control o sea, queda poco tiempo pero ahora ¿qué medidas hay que tomar? ¿qué medidas recomiendan ustedes en los hospitales y en las oficinas de los médicos? definitivamente que todos todos los hospitales pues deben estar haciendo sus reuniones de de manejo de crisis en el sentido de COVID lo que habíamos empezado a hacer en un principio tenemos que volverlo a retomar ver qué áreas hay que reforzar a asegurarse que los suplidos estén disponibles ¿verdad? un problema que hay varios repuntes a nivel nacional que pues obviamente puede crear escasez transitoria de mascarilla y de otro equipo que nosotros usamos para atender los pacientes y pues obviamente también son más pacientes o sea que ese ese cálculo y ese repunte hay que hay que analizarse hay que sentarse a hacer su plan de acción eso es parte de lo que queremos en la oficina médica pues todo el mundo sabe que si el aumento de la comunidad existe pues van a llegar algunos pacientes asintomáticos a las oficinas así que es bien importante recalcar que redoblar los esfuerzos de screening antes de evaluar los pacientes presenciales los que se puedan empezar a evaluar en remoto volverlo a rescatar definitivamente que todos tenemos que estar alerta verificar que no queremos que por ejemplo porque haya falta de mascarilla pues no se pueda por ejemplo abrir un ala del hospital igual que cuando aumentan los casos a veces tenemos que mover enfermeros de una sección a otra y eso entonces empieza a afectar el cuidado de otras condiciones que no son COVID porque pues tienes que mover recursos y el recurso humano es el más preciado definitivamente que hay un un tema emocional que también hay que tocarlo definitivamente tenemos muchas personas en enfermería y médicos que pues la la pandemia les ha tocado una fibra recuerden que nosotros hemos tenido colegas que han fallecido hemos tenido enfermeros que han fallecido hay veces que uno escucha al personal diciendo Dios mío esto se llenó otra vez que pues definitivamente toca toca esa fibra interna y y es importante hablarlo primero que nada y hablarlo a nivel de colegas hablarlo a nivel de hospital porque definitivamente es una marca que se empieza a sentir una herida que se siente que todavía no ha curado y está regresando así que bien importante retomar las energías volver a respirar profundo darnos apoyo y ese apoyo obviamente tiene que ver mucho con el equipo progresivo ¿verdad? que se le dé esa certeza de que está a todo el mundo para darle esa reassurance así que definitivamente que es un llamado a volver a llamar a las tropas y volver a reagruparnos a hablar para entonces tener un buen plan de acción en los hospitales que todo el mundo recuerde que es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que cuidarnos sabemos que hubo hospitales que llegaron a tener cero o sea no hace no hace ni tres meses había hospitales que no tenían casos de COVID o sea si había un sentimiento porque si se veía o sea y eso no lo podemos negar quizás por eso como lo estamos viendo ahora otra vez pues estamos haciendo el llamado de que hay que tomar las medidas y tomar las decisiones a tiempo no podemos permitir que los casos ¿verdad? se nos llenen los hospitales entonces se crea esa ala llena y tener que seguir habilitando áreas de hospital áreas de hospital moviendo enfermeros cero visitas cero visitas familiares a los hospitales cero visitas eso es algo que yo he tenido y lo he traído a colación hace varios meses a medida que aumenta la incidencia de casos en la comunidad aumenta la probabilidad de que vengan familias de las personas a visitar a su familia que está por una vamos a poner por una celulitis y el que estaba enfermo muchas veces nos miente había viajado tuve recientemente una señora que sabía que había familiares con COVID resultó que ella tenía COVID se lo pegó al paciente tenemos que poner en el lamento al paciente que está al lado o sea es una cadena de eventos porque la naturaleza humana a veces yo creo que hubo un reporte que hubo una frase que definitivamente me marcó y es que el amor nos mató y ese amor que nosotros tenemos como sociedad a veces nos nubla el juicio si usted está enfermo usted no puede visitar a nadie al hospital y pues esas situaciones nos hemos topado nos topamos mucho cuando hubo un caso al principio y ya empezar a ver eso otra vez pues definitivamente que yo creo que es un tema que tenemos que abordar y tenemos que discutirlo si verdaderamente nosotros podemos pensar de que el hospital es un microcosmo donde las personas van a seguir la regla al 100% o sea la visita se nos sienta al lado y se quita la mascarilla porque pues nosotros nos conocemos y hay núcleo familiar entonces existe a veces esa desconexión y nosotros no tenemos todos los puertos privados en ningún hospital de toda la nación americana todos los puertos son privados así que definitivamente que esos son temas que también los estamos trayendo para la discusión por otro lado existe la cultura creo que entre la familia y en los hospitales de que la visita familiar es necesaria no solamente por el apoyo emocional sino porque a veces ayudan a bañar al paciente ¿verdad? a veces le traen su sopita de afuera ¿verdad? el consuelo y la cosita de afuera son dos temas son dos temas nosotros hablamos de visita y hablamos de acompañante cuando hablamos de visita es el que viene a ver cómo está saludo te traje un dulcecito pues me voy que viene otro visitante y se turnan ese visitante que es la el que entra y sale es el que nosotros estamos haciendo el llamado de que tenemos que tener cierto control los ciertos protocolos pero a nivel de país el que es acompañante es el que cuando enfermería identifica que una persona no puede hacer sus actividades del diario vivir solo ¿verdad? que no se puede transportar que no tiene fuerza en las manos para comer que tiene demencia y no sabe lo que hace definitivamente esas personas si nos asisten y asisten en enfermería ese no es el grupo que nosotros estamos hablando ese grupo entendemos y usualmente son personas que si entienden mucho más lo que está pasando ¿verdad? pero a veces nuestra idiosincrasia quizás nos traiciona llegan empiezan a cantar empiezan a poner música ese tipo de visitas es el que nosotros estamos diciendo mira quizás este no es el momento y nos gustaría que haya algún tipo de expresión para que nos ayuden porque no hay duda que la presión social existe o sea cuando uno le dice mira la visita es bien limitada la persona no lo entiende si nosotros lo hacemos a nivel de país pues quizás nos pueden ayudar mejor a controlar esto porque el COVID se nos mete por todos lados y eso pues definitivamente no ayuda a la respuesta de salud pública gracias 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 al doctor Humberto Guiot a Mariel Guiotero y a Sané Torres Torres gracias por estar con nosotros y gracias a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico gracias por ocupar el espacio que a veces otros grupos o el gobierno no ocupa y gracias por ser valiente porque la verdad es que cuando ustedes se meten en esto saben que algún cantazo van a recibir gracias por estar con nosotros de verdad y gracias por haber participado en este foro en la revista de medicina y salud pública gracias 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 por la invitación gracias buenas noches mi nombre es Luis Benchi para la revista de medicina y salud pública cubrimos a los médicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia